Señoras y señores, arranca el partido de Porte Negales contra el cuadro de Trasandrino Sández, el Cóndor que se bate duelo contra el Furioso Albirosco. Esto es el equipo de Pasión Albirosco al gol a disputarle el campeonato contra un... ¡Mira que la tiene Castro! ¡Castro! ¡Le pegó con la pantufla a Julio Castro! Me parece que va con piernas hundas, veras la sede, viene el remate... ¿Qué fue? ¿Fue fuera? Fue por afuera. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué gente linda! Viene el centro de Arón Araya, el cabezazo, bueno, el despeje, la defensa del cuadro de Trasandrino. La tiene Araya, viene el remate de Arón Araya, sacó remate con la testa tal como venía. ¡Cuidado que está Arnambera! ¡Se está en peligro la retaguarda de la herencia! ¡Puede venir el remate! La lucha con todo el cuadro de Trasandrino, no ha salido el peligro. Venía el centro, la ticota menos 19, Martínez Pérez. Había falta contra Gato, nadie con el cuento del partido. Cuidado que está el cuadro de Trasandrino, está Arnambera. ¡Ven a palo! ¡Nos salvamos, señoras y señores! Se metía Arnambera en diagonal, era un gol cantado, pero pues se rebotó en el travesaño, en el vertical derecho. La fortuna está de nuestro lado. Todos arriba con esta pelota muerta. Barría viene el centro de Barría, la jugó por abajo, han defendido. Bueno, la ganancia de Arón Araya. Ya le dijo nomás, se viene Arón Araya. Vamos, Arón, se la juega con el bíblico por la banda derecha. Viene el bíblico, te manda a dar con la lucha. Arón Araya anda ofensiva. Se viene Araya, contra 3 lo persiguen. Estampía brutal de los jugadores de Trasandrino en los Andes. El juez de partido, Carlos Cornojo, ¿qué fue lo que cobró? Buscando a Lucho Segura. Viene el centro de Segura, el segundo en el centro de Segura. Buscando a Julio Castro. ¡Gol! Uno no tenía que quedar viejo. Uno no tenía que quedar Julio Castro en el gol para Deportes Ideales. Le rompe la portería a Víctor Galvez. De cabeza Julio Castro pone de cabeza a la defensa de Trasandrino de los Andes. 1 a 0 para el cuadro del depo. Julio Castro, esto es pura fiesta. Esto es puro jolgorio. Esto es pura alegría. Esto es Deportes Ideales, carajo. Lo gana el depo, pero no hacía un gol de cabeza. Por los aires, por los cielos, majestuoso. Colocaste, te lo dije, Rodolfo. Te lo dije, Cristian. Esto con una individualidad se iba a romper. Se viene con todo el cuadro del Tras. ¡Cuidado! Gol detrás Andrino de los Andes. El número 22, Jorge Oribe. Pero hay que decirlo, hace ya mucho rato, Matías Pérez venía pasando por la banda izquierda. Estaba haciendo un dolor de cabeza. Para el cuadro de Deportes Ideales. Jorge Oribe. 1 a 1 el partido. Johnny Contreras por la banda izquierda. La va a luchar y le pone velocidad al Gato Rivarra. Se viene Johnny Contreras. ¡Bien el gato! ¡Bien el gato! ¿Cómo gana esa pelota el Gato? ¡Bien el gato! ¡Vamos Lucho! Rápidamente Lucho Seguro pone esa pelota por la órbita linarense. El toque busca a Julio Cáceres.